Hoy se lanzó la tarjeta Verde da Vivienda con Fenalco, una de las tarjetas de crédito que beneficiará a los afiliados de la caja de compensación. El cupo de crédito es de libre destinación y puede ser usado en cualquier parte del mundo. Esta es una alianza que venimos trabajando hace aproximadamente dos años, muy en grupos interdisciplinarios con la caja de compensación. Y el día de hoy llegamos al final feliz de poder hacer el lanzamiento oficial. Los principales requisitos para adquirir la tarjeta son ser afiliados a la caja de compensación con Fenalco, tener más de tres meses de vinculado a la entidad, tener un sueldo fijo y no estar reportado en las centrales de riesgo. Sí, deben estar afiliados a la caja de compensación familiar, deben tener mínimo tres meses de estar afiliados y básicamente cumplir con capacidad de endeudamiento y con los niveles de ingresos requeridos y por supuesto no tener impedimento de estar reportados en centrales de riesgo. Estas alianzas permitirán que la caja de compensación con Fenalco amplíe la capacidad del programa de atención a todos los niños con aptitudes especiales que se encuentren en situación de vulnerabilidad.